No te parece jamás dudar por lo menos un día. Ay, realmente, Heriberta. No pensé que vendría a visitarme. Me tomó tan de sorpresa que no tuve tiempo siquiera de hacer unos bizcochitos. Pero tengo... tengo unas galletas marineras y un pañet... Voy a pasar por lo de don Inés, para evitar que ella venga a visitarme. Me horroriza su visita. Por eso me adelanté. Y usted siempre tan encantadora. Y con dinero se ha vuelto más encantadora que antes todavía. ¿Está bien el té? ¡Ay, es santosa! Seguramente que es un saquito usado varias veces. Y el azúcar es lo más original. Ah, sí, sí. Yo siempre uso de lo mejor en todo. No solo por mí, sino por Horacio, que es tan exigente. Usted sabe que en el barrio dicen que el único mudo de la zona es el panadero. Pero su hijo por ahí anda. ¡Ay, tiene razón, Heriberta! La conversación de Horacio interesa a todo el mundo. ¡Fascina a todos! Está un poco desmacrado, ¿no? ¡Ojeroso! ¡Qué lástima! ¡Y flaquísimo! No, no es cierto que es muy hermoso. Y que tiene un aspecto así como de estrella de la televisión. Mira, si mi hija estuviera así, yo la llevaría a un gran médico. Claro, yo tengo mucha plata y yo podría llevarla al mejor especialista. Usted es una pobre diabla. Tiene que ir a las guardias. ¡Gracias! Sí, yo si no son especialistas en cada materia, no consulto con ningún médico. Es cierto, sí. Pero la verdad no sabe cómo me encanta tenerla acá. Yo me pregunto si mi casa antes de redecorarla sería tan horrible como la suya. ¡Ay, me alegro que le guste nuestro humilde hogar! ¡Hágane cuenta que es suyo! ¡Ay, no, Dios mío y me guarde! Me viene una pocilla como la suya. No, gracias. Yo opino lo mismo, Heriberta. No hay como tener una casa cómoda donde una se sienta a gusto. Mire, yo soy tan feliz aquí que no tengo ganas ni de ir hasta la esquina. Bueno, me voy, ¿eh? Porque me parece que el olor a la humedad me hace mal. Me siento mal. Mire, lo pasé pésimo. La verdad, pero no tiene ninguna importancia. No sabe cuánto le agradezco el rato de placer que hemos pasado juntas. Vuelva cuando quiera, Heriberta. Dele mis saludos al tonto de su hijito. Horacio le retribuyé encantados sus saludos. ¡Ay, qué lamentable ser pobre, Inés! ¡Qué lástima me da! Realmente la compadezco, mi querida. Bueno, pero cada uno en la vida tiene lo que se merece. Y usted es una arpía. Se merece nada más que esto. Adiós. Adiós, querida. La larira, la larira, la larira, la larira... No le van a apagar a la mujer, ¿eh? Sí, va a ser Doña María. A favor, adentro, ¿no? Hasta luego. ¡Oh, qué hace el lungo? El diario. De arriba. Chao, hasta luego. Mira, flaco, mira quién viene ¿Cómo le vas? Buenas tardes, señor ¿Te diste cuenta, flaco? Esta sacó el prode y no le dio más bolilla a nadie Sí, la gente cambia mucho cuando tiene guita Cometela, flaco Hola ¿Cómo, cómo está usted? Bien Me encanta, ¿eh? ¿Cómo? ¡No! Perfecto, estoy de acuerdo con este mudo Mire, Tito, su hermano Nacho acaba de decirme con su lenguaje textual Una verdad tan absoluta, total y definitiva Y de eso tenemos que hablar, para eso digo Las dos No, no, no Las tres ¿Entendió, Tito? Perfectamente, doña Libertad Mi hermano y yo estamos para servirla Bueno, en realidad Todo el barrio está Para servirla Bueno, pero que sea un secreto De De las otras, ¿no? Porque si esto se llega a desparramar ¡Ay! No quiero ni pensarlo, miren Sería terrible Ay, no, 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 no No quiero pensarlo Sería terrible Que sea un secreto Que no lo sepa nadie No, 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 no No quiero que nadie se entere No, no, no No hay problema, doña Libertad Es que yo voy a hacer una tumba Bueno, y con mi hermano no hay problema No, 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 no Está usted equivocado Su hermano Nacho Hay que cuidarlo mucho Sus gestos son demasiado claros Adiós Adiós ¿Se puede saber Que hablaban ustedes dos? ¿Eh? Está bien Está bien Yo también voy a guardar el secreto Pero si no tengo más Se llega a desparramar Esta, esta es una edición de muchos años Tiene el valor de ser la primera Y por supuesto también fundamentalmente El valor de la belleza del texto Ajá La muerte y la brújula La muerte y la brújula Sí, señor Jorge Luis Borges Ajá Y bueno Sí, yo creo que lo llevamos ¿No, Alberto? Sí Perfecto Yo creo que sí ¿Cuánto es? El precio no está actualizado Porque yo nunca actualizo los precios Ajá Y esto debe estar en Cinco o seis australes ¿Cómo? Ustedes creen que yo estoy loco No, no, yo no estoy loco Lo que pasa es que yo tengo esta librería Por placer y no por negocio Ajá Bueno Pero escúcheme, señor Sí De todas maneras no queremos sentir que lo estafamos No ¿Vos haces una cosa? ¿Le damos siete australes? Ocho, dale ocho, Alberto Ah, bueno, muchas gracias Amable ¿Cómo, señor? Aquí tiene, señora Bien Que le guste, ¿eh? Gracias Gracias Ah, señor, una preguntita Sí Eh, ¿usted no conoce por aquí una señorita apodada Cachila? Cachila, ¿pero cómo no voy a conocerla? Cachila es mi hija Ah Perdón, eh, perdón, pero ¿Por qué? ¿Ustedes quieren hablar con ella? Ah, no, 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 era pura curiosidad nada más, ¿eh? Está bien Hasta luego, gracias Hasta luego Curiosidad Ay, papá Ay, papá Mirá qué buena idea que tuve Hice tortitas negras al estilo del norte Prueba una ¿Te acordás que la asoció a la abuela esta? Mmm, riquísima Escuchame Yo estoy planificando mi vida en base Hola Hola, ¿me oís? Bueno, si no me querés escuchar por teléfono Me vas a tener que bancar esta noche en tu casa ¿Me escuchaste? Hola 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 ¿Por qué me mirás así? Le corté, sí Y... Bueno, tengo el derecho de colgarle a la persona que me arruinó la vida Que me la sigue arruinando Te equivocaste La única persona que te arruinó Y te sigue arruinando la vida Soy yo Brindo por usted, Daniel Por todo lo que usted representa Juventud Fuerza Belleza Talento Y yo, Messier Philly Brindo Por... Por su gato Orleans ¿Eh? Que está pobrecito en su casa, solo y triste Y muerto de celos Porque no lo saca a pasear Como me saca a mí No se burle ¿Qué leemos? Mi soledad es muy grande Yo finjo divertirme y pasarla bien, pero... Pero en realidad sufro Sufro Y Orleans A pesar de ser un gato de pelucho Es una compañía ¿Por qué no se compra un gato de verdad? ¿Por qué tengo que comprármelo todo? ¿No pueden regalarme nada? A ver usted, Alan ¿No me regalaría alguna cosa? No No No, nada, no Pero qué egoísta, ¿eh? Yo he sido generoso con usted ¿Generoso? Sí No No, no Usted Usted ha sido y es interesado ¿Eh? Usted me da esperando recibir Me presta plata sabiendo que no se la voy a devolver Me invita a sitios caros Me hace ropa, me viste ¿Eh? ¿Y todo eso por qué? Usted sabe por qué, Pijín Lo que realmente quiere es desvestirme Yo pretendo ganar un amigo Un amigo, entre comillas, ¿eh? Vamos, me sé feliz Vamos, vamos Yo soy de barrio, ¿eh? A mí no Yo me las sé todas O casi todas Bueno Usted vaya a ver si a la gilada Pero a mí no ¿Eh? Messier Fili O como quiera que se llame Brindemos Ahí está Brindemos Por la viveza criolla ¿Qué cosa? Sí La viveza criolla Eso que usted y yo creemos tener ¿Ve? En eso nos parecemos Pero Yo no fijo Yo soy lo que soy Yo soy Un explotador ¿Sí? En cambio usted Usted es un pobre infeliz Que nació en la zona sur Seguramente en algún terraplén Y se disfraza ahora de Messier Fili Modisto internacional Para engrupir a la merzada del barrio A mí no, Messier A mí no Usted espera algo a cambio de De la plata que me presta De las invitaciones que yo acepto De la ropita que me hace Pero para conseguir lo que usted busca Hay que ponerse Pero ponerse mucho Un departamento en recoleta Ropa importada Un altito a cero kilómetros Yo soy carne argentina, Messier Fili La carne argentina se cotiza alto Tiene muchas proteínas Nos llegaremos Nunca nada, ¿verdad? Tendré que conformarme con pedirle que seamos solamente amigos ¿Qué? ¿Le parece poco ser amigo mío? ¿Eh? Por favor Le voy a confesar algo Le voy a confesar algo Yo soy mucho mejor persona De lo que parezco De verdad Pero, ¿qué voy a hacer? No me gusta Trabajar Me gusta la vida fácil Yo le saco a la vieja todo lo que puedo Cuando cae algún otario Le puedo sacar algo Que venga A la bolsa Y bueno ¿Qué voy a hacer? Sin embargo Sin embargo Hay una mujer Que me vuelve loco Gustarme me gustan todas, ¿sabes? Yo sé que a usted no Perdón Bueno Son Son esas cosas ¿Qué voy a hacer? Pero a mí las minas me enloquecen De verdad Hay una Hay una que Que me tiene loco Y me da rabia Porque no sé si vale Lo que sueño con ella Detesto a las mujeres Las visto Les hago ropa Las embellezco Pero las aprecio profundamente Ellas logran Sin proponérselo Todo lo que yo deseo Y jamás podré conseguir Hablemos de otra cosa Mejor Sí Este ¿Y si pedimos otra copa? Ahí está ¿Me invita? ¿No me invitaría usted? No No, M. Filipe Yo lo invito a los hombres ¿Pedimos? Se me va a pasar Pero ahora solamente puedo decirle Que también lo detesto a usted, Adán Y que también Que me voy Los 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 Y que también lo detesto a usted No 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 ¡Gracias! Enseguida le voy a avisar a las chicas que usted llevó. Joven Marcelo, yo le quería decir que yo no me estaba besando con Diego. Que yo no me beso con Diego ni con nadie. Por mí puede besarse y revolcarse con quien se le dé la gana. Me importa un comino. A mí sí me importa, porque yo no soy una de esas. ¿Pero qué estás diciendo? Si te estaba besando, te tenía bien agarrada de la cintura. ¿Te crees que no me fijé? Pero yo no quería. Y si yo no hubiese llegado en ese momento, te digo más, vayas a ver cuántas otras cosas hubiesen pasado. No, que se equivoca. Yo no soy una cualquiera. Yo soy una chica seria. Más de una chica seria. Ha tenido hijos de padre desconocido. Marcello. 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 ¿Qué tal? ¿Todo bien? Marcello. Che, qué lindo que quedó todo esto. Parece el decorado de una comedia musical. Marcello. ¿Te gustó mucho. Marcello. ¿Te gustó mucho. Marcello. ¿Te gustó mucho. Marcello. ¿Te gustó mucho. Marcello. Ay, ¿qué estás dando de acuerdo a Dios? ¡Ay, qué cuadro tan conmovedor! ¡Qué hermoso están los tres! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay! ¡Alan! ¡Alan! ¡Sácalo a bailar! ¡No, no, mamá! ¡No puedo! ¡Me torcí un pie! ¡Ay! ¡Bailando! ¡No! ¡Bateando un modisto! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Te voy a decir una cosa, cachila ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No! ¡No puedo! 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 ¡No podemos! ¡No podemos continuar así! ¡No aguanto en más, Marcelo! ¡Ay, yo tampoco! ¡Tenemos que procento pronto! ¡Ay, sí! Sí, sí, mañana mismo! ¿Cómo? ¿Casarnos, nosotros tres? Ustedes perdonen que yo los interrumpa, pero... El Moitax! ¡Sí, desde la madrugada! ¡Mi barrio está durmiendo! Yo no sé si todo el barrio hoy está durmiendo pero me parece que ustedes tendrían que irse a descansar Y esto me permite sugerirlo según Pablo Catalina ¡No! Juanme, tiene razón, tiene razón Alguien tiene que llamarnos al orden. Realmente acá están pasando cosas que, no sé, yo no entiendo. Perdón, chicas, Gladys, Viveca, don Jaime, disculpen, pero... Buenas noches. Buenas noches. Esto lo sirve por ustedes, porque yo al fin y al cabo soy el padre de ustedes y tengo que cuidar su reputación, ¿o no? Mira viejo, que sea la última vez. Nuestra reputación se considera bien alta. Somos dos mujeres muy honestas y no damos pie a ningún comentario dudoso. ¿Qué podrían decir de nosotras? ¿Qué podrían decir de ustedes? ¿Y ustedes podrían decir que las dos comparten el mismo hombre? Eso podrían decir de ustedes. ¿Y eso qué tiene de malo? ¿Es algo raro, acaso? Sí, sí. Es raro y es malo. Piénsenlo. Yo nunca dije nada hasta ahora, porque Heriberta yo sé que lo aprueban. Pero ha llegado el momento de que lo meditemos muy seriamente. O de que por el contrario llamemos a una persona que sea responsable y que nos diga cómo arreglar esta situación. ¿Una persona? ¿A quién? Bueno, no sé, no... no sé, pero... alguien tiene que haber en este mundo que nos diga cómo arreglar este entuerto. Es el vestido que te hizo Messias Philip es horroroso. ¡Estás espantosa! ¡Ay! ¿Y vos? ¿Y vos? Pareces la hija de Frank, ¿sabés? ¡Ay! Eso pareces vos y sos igualita. ¡Ay! Yo soy la Susana Jiménez del barrio. ¿Y vos quién sos? ¿Yo? Yo soy la novia de Marcelo, ¿sabés? ¡Marcelo me quiere más a mí que a vos! ¡Y va a tener más hijo conmigo con vos! ¡Yo lo voy a hacer feliz! No se puede, estoy ocupada. ¿Qué pasa? Sí... Perdón. Venía a pedirte perdón, ¿sabés? Por lo de la noche. Sí, dije... dije un montón de... dije un montón de pavadas. Estaba medio... había tomado unas copas y... ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué tenés ahí? Nada. Nada. ¿Cómo nada? ¿A ver? ¡Dame! ¿A ver? ¡Nada! ¡Dame! ¡Ah! ¡La voy a leer! ¡Miela! No tiene nada de malo. Si querés te puedo decir lo que dice. Es del decorador, del señor alemán Ulrich. Está en Montevideo y me manda una carta. ¿El decorador? Sí. ¿Y por qué? ¿Qué hay entre él y vos? Nada. Pero es un señor muy fino, muy buena persona. Ahí dice, léelo. No, no. Acá lo que dice es otra cosa. ¿Qué? Ahí dice que cuando vuelva él quiere verte fuera de esta casa. Cachila, te voy a hacer una pregunta, pero contestame con sinceridad. ¿Eh? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos? ¿Cómo sos? Pareces una mosquita muerta, pero... Pero nada que ver con eso. ¿Eh? Tenés un montón de moscardones dando vueltas a tu alrededor. ¿Y uno de ellos? Yo. ¿Sabés una cosa? Yo también quiero verte fuera de esta casa. ¿Eh? En serio. Hablando... Tranquilos, solitos. ¿Eh? Hablando bien, como una onda. Sin miedo. ¿Sí? Qué rico desayuno. Desayuno de gente rica, como dice una señora en la tele. Café con leche, con leche descremada, para no engordar. Jalea de frutilla, bizcochitos, huevos con jamón, como se sirven las películas en inglés. Mamá. ¿Sabés que tu papá quiere buscar un aperto para que nos asesore? ¡Ay! Pero me parece muy bien que tu padre piense alguna vez, que use la cabeza. Me parece muy bien. ¡Qué rico está esto! No entiendo para que necesitamos un asesor. Pero viveca, criatura, porque no se acostumbra a que... Claro, que las personas se casen de a tres, pero piensen un poquito. Está bien, el casamiento da dos pasos de moda, está bien, pero... Nos vamos a casar sí o sí. Marzola está dispuesto a irse a cualquier parte con tal de tenerlos a nosotras dos como esposa. ¿Qué te pasa, Cachila? ¿Por qué no desayunás? ¿En qué pensar? Decime una cosa, bastantes problemas tenemos ya para que te ocupes de la servidumbre. Por favor. Cachila es mi hija. ¿Pero vino a servirnos o a qué vino? Vino a vivir a casa, mamá. Anoche soñé que estaba embarazada. ¿Eh? Que Gladys y yo estábamos embarazadas. Y que teníamos muchos bebitos. Todos igualitos. ¡Ah, Marcelito! ¡Ay, niña! ¡Nos hay que emocionarla! Hoy mismo, hoy mismo voy a salir a buscar a esa persona para que nos asesore. ¡Ah! Yo no soy el hombre de mundo, pero... pero me parece que en la Argentina no se estira que dos hermanas, con la bendición de todos, tengan... hijos del mismo hombre, libertad. ¡Desalmado! Todavía no nacieron tus nietos y ya estás diciendo que no los querés. ¡Ay! ¡Ay, qué horror! ¡Qué abuelo tan poco cariñoso vas a ser! ¡Por Dios! Que mis bebotas tengan los hijos que quieran de Marcelo. Los que quieran, porque para eso yo tengo plata y puedo mantenerlos a todos. ¡Y Cachila va a ser la niñera! Cachila va a cuidar a los hijos de Marcelo. ¿Vas a volver muy tarde? No lo sé, mamá. ¡Ay, cuídate, Horacio! Sos tan... tan mujeriego, tan sexy que me da miedo, hijito. En eso saliste a tu padre. Él siempre me decía... de todas las mujeres que tengo, la única que poseo legalmente sos vos. Era muy recto conmigo. Ya va a volver, mamá, y... y le voy a cantar cuatro frescas. ¿Vos creés que va a volver? Él me dijo, voy a comprar cigarrillos. Hace catorce años. Sí, a un kiosco fue en el centro de África, mamá. No... Pero cuando lo agarre... Chao, mamá. Chao. Diego me prometió algo. Me va a tejer un suéter. ¡Ay, un suéter! Tejere su trabajo, que te regala otra cosa. ¿Ves que estás celosa? Porque aún nunca te contegió ninguno, ¿no? Empezamos otra vez... ¡Basta, basta, basta! ¡Mujeres de pelearse por mí! ¡Basta, che, basta! ¡Basta! A fin de cuentas voy a... a creer que sí, que tengo una mezcla de Lendelon con Tom Cruise. ¡Basta, che! Yo sé que tengo lo mío. Mírenme. Tengo lo mío, sí. Pero no se... no se hagan ilusiones ninguna de las dos, mujeres. Ninguna de las dos. Porque no... no son mi idea. ¡Dos! Diego, me vas a hacer llorar. ¡Llorá! ¡Llorá! ¡Que te lo dice en serio! Buen día. Buenos días. Hola, buenos días. Vea, Francija, por una cuestión de principios étnicos y éticos, no como mostacholes. Es la palabra lo que me indigesta. De todas maneras, no tengo nada contra usted, ni contra su comida. Por eso le traía estos bombones. Son para usted, Francija. Y muchas gracias. Buenos días. Adiós. 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 Así quedándole manija al bocho este. Ay, bombones, mi traja. Bombones. Pero... es tan flaco y tan inteligente. Y tan seco de vientre para mí, che. Ay, qué divinas que están. Parecen de una película vieja. Del cine, del cine, digo, ¿no? ¿Y Jaime? Jaime, digo, mi papá se fue a ver al asesor del asunto. Digan lo que digan, nos casaremos los tres y con gran fiesta. Sí. Bueno, nosotros nos vamos a salir, tenemos que hacer una gran diligencia y volveremos a la tarde. Preparé el almuerzo para Jaime y Alan y para nosotros, para el tío así, algo distinguido, comida distinguida. De nada de factura. De nada ni tortita negra, para nada, nada. Algo genial, por ejemplo, una torta de crema con chocolate, fruta brillantada, mayonesa. Algo rico y costoso, viste, porque siempre lo costoso es distinguido. Bueno, mis devotas, vamos a divertirnos. ¿Y a dónde van? ¡Pero qué insolencia es esta! ¿Pero desde cuándo se te ha permitido a vos preguntarnos a dónde vamos? Secreto de Estado, querida. ¡A gastar plata! Ahora no tengo tiempo. Como verás, me están esperando para jugar al tenis. Pero después quiero hablar con vos, ¿sabes de qué? De un amigo mío que me parece te interesa demasiado. A usted no le interesa lo que yo hago. Son cosas sencillas. Mentis. Pero no importa, yo me voy a encargar de sacarte de la cabeza, ¿sabes cómo? Además te digo, mi amigo, ese amigo mío, está comprometido por duplicado. No va a ser nunca tu novio. Y, aparte, no voy a permitir que nadie se te acerque, ¿sabes por qué? Cachila, Pensa bien de mí. Y acertarás. Buenos días. Usted, usted es cachila, ¿no? Sí. La chica que vino del Norte, ¿no? Sí. Los mandé antes a ellos para que santearan el terreno. Yo soy Teresa Valdés Él es Alberto, mi secretario Ella es Yolanda, mi ayudante Mucho gusto ¿Y en qué puedo servirles? Esta es mi librería, aquí se venden libros Se prestan por los ratitos Ay, qué maravilla Qué maravilla haberla encontrado, Cachila La señora Teresa Valdés no necesita que le presten libros Ella puede comprarlos todos Cachila, la necesito Yo sé exactamente quién es usted De dónde viene A dónde va Cómo se mueve Cómo actúa Cómo logra lo que logra Por eso estoy aquí Por eso estamos aquí En principio, quiero hacerle una pregunta Sí, sí, cómo no, pregunte Está dispuesta a hacerlo por mí Yo estoy dispuesta a pagar lo que sea necesario Pero hacer qué, a pagar qué cosa A pagarle a usted No está claro ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto? ¿Yo? ¿Cuánto quiero yo? Perdón, pero me parece que aquí hay un error Soy poderosa, Cachila Si no es por las buenas Estoy dispuesta a conseguirlo por las malas Empezamos a entendernos, ¿no? Siempre arriba Dando todo sin pensar en las heridas ¿Cuántas veces el amor fue una mentira Que aceptamos para no morir? Siempre arriba Desde el fondo de las almas Siempre arriba A buscar esa persona parecida Con quien ser feliz Siempre arriba Siempre arriba Anadenta el corazón Quiere otro día Aunque duela una vez más otra caída Pero el bueno del amor Es siempre arriba Siempre arriba Sin volver la vista atrás En la partida Volaremos más allá Y en otra vida Seguiremos Siempre arriba Siempre arriba Desde el fondo de las almas Siempre arriba A buscar esa persona parecida Con quien ser feliz Siempre arriba Siempre arriba Al adentra el corazón Quiere otro día Aunque duela una vez más otra caída Pero el bueno del amor Es siempre arriba Siempre arriba Sin volver la vista atrás En la partida Volaremos más allá Y en otra vida Y en otra pregunta Y en otra forma Yo estoy Okay